Música Zaragozando asiste al estreno del último espectáculo de Mayúmana, Momentum. Hace días que se agotaron las entradas, así que somos unos privilegiados. Me voy corriendo a coger sitio. Música 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 Son ellos, Mayumana son ellos, no queremos molestarles porque nos han dicho que han venido hoy de viaje y probablemente después de dos horas dándole al tambor y dando saltos estarán agotados, pero son ellos. ¿Y todavía les quedan ganas de saltar? ¿Nos los llevamos de copas? ¿Qué te ha parecido el espectáculo? Impresionante, bastante completón. Baile, cantan... Claro, a mí particularmente me gusta lo que es la percusión. ¿Compraste las entradas hace mucho? Hace 15 o 20 días, sí. Pues sí, tuve suerte de conseguir una. ¿Y cómo le explicarías a una persona que no puede venir a ver lo que se ha perdido? Le podría recomendar que bajara a Bajo Aragona a ver los tambores. Saludo a los de San Per de Calanda. Terminó el espectáculo y yo no puedo parar de cantar y de bailar. He estado tanto rato aplaudiendo que se me ha ido todo el mundo. Así que como no puedo preguntar, os vais a tener que conformar con mi opinión y la del chico de San Per de Calanda. Ha sido todo un espectáculo. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.